Y bueno, a pesar de los informes que se dieron sobre la grave disminución de la población de la mariposa monarca, se permite la entrada al público a los santuarios donde esta especie viene a pasar el invierno. Vamos a la información con Marisela Bastida. Este viernes fueron abiertos los santuarios de la mariposa monarca ubicados en el Estado de México y Michoacán. Y aunque desde hace tiempo fue informada la disminución en el número de mariposas que llegan a la reserva de la biosfera, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas acepta la entrada al público. Se trata de los santuarios La Mesa, El Capulín, Macheros y Piedra Herrada en el Estado de México y El Rosario, Chincua y Cenguío en el Estado de Michoacán. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, señala que los ejidatarios y comuneros de la región trabajan para conservar sus bosques a través de la vigilancia ambiental, el manejo forestal, conservación de suelos, aunque hay quien asegura que los reprimen en este sentido. Los dueños de los bosques, los ejidos y comunidades son parte de un consejo asesor de la reserva de la mariposa monarca, es decir, son asesores en su propia tierra. Deberían de ser un consejo directivo del área natural protegida porque ellos son los dueños. Reportó Marisela Bastida.